¡Suscríbete al canal! ¿Vamos allá? ¡Muy bien! Pues esto ya está. ¡Qué ver, Ramón! Pintado así parece, yo qué sé, Godzilla. Pero no, no hace gracia porque Ramón es un señor obeso y eso está mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, no, no! ¡Qué asco! Por favor, soltadme. ¡Escúchame! Te voy a contar una cosita de un colega yo en que mido el barrio. Darío el plateado. Más descanso. Lo mató la droga después de desengancharse. ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Soltadme, soltadme, por favor! El plateado. Estando limpio, siempre decía... No pasa un minuto de mi vida que no piense en drogarme. Porque lo tenía en su cerebro, hermano. Él seguía siendo un yonki. Aunque no se metiera. No, 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 quita, quita, quita eso, quita eso. De verdad que... Un día dijo, va, un poquito. Total, una vez, ¿qué más da? Y se metió en la miel otra vez. No, no, no. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! La gente dice que la heroína es la droga más adictiva. Pero no, papá. Es eso. Y tú... Eres uno de los nuestros. Nunca lo olvides. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! La gente dice que la heroína es la droga más adictiva. A estas alturas esperaba que estuviera usted muerto y medio descompuesto en un descampado, señor Marrero. Asombrosamente ha mejorado en muchos aspectos. Cosa que me alegra relativamente. Bueno, ¿estás tomando en serio, doctor? Bueno, bueno, no se venga arriba, ¿eh? Que todavía sigue en zona de riesgo. Vamos a repasar los datos que su pulsera ha guardado durante la última semana. Registra automáticamente los momentos más críticos de su ritmo cardíaco. Así podremos deducir qué situaciones lo producen para evitarla. La pulsera nos dice cuándo ha sonado la alarma, el día y la hora. Por ejemplo, ¿qué delito estaba usted cometiendo el lunes 14 a las 18.35? ¿El lunes? Estaba haciendo ejercicio en el parque. A veces me pongo todo loco y me creo Cristiano Ronaldo. Y por eso empezó a pitar eso. Ejercicio. Ya. Yo tengo que fortalecer las lumbares, hermano, que ya habla con el Johnny y me las va a tatuar. ¿Eh? ¿Qué te va a hacer al final? Es algo todo grande, ¿no? Sí, tío, todo grande, hermano. Mira, me quiero hacer. Aquí, ajen, un unicornio topetado saliendo de aquí, ¿vale? Pero pequeño. O sea, un unicornio pony, ¿vale? Y sale como relinchando, como un dragón. Pero en vez de fuego, sale un arco iris que me está dibujando por de arriba un símbolo de infinito, ¿sabes? Y en lo alto del unicornio, dos marineros ajen súper musculosos, abrazados, en plan hermanazo, ¿me entiendes? Y al lado, pues un motorista ajen bebé diablo con fuego. O sea, por un lado lo que es el unicornio y el arco iris, y por otro lado fuego. Dos mundos ajen todos distintos. Guapísimo, hermano. Guapísimo. El Johnny es un máquina, tío. Qué Felipe. Venga ya, napolitana. No seas cagón. Que yo, Pedro, es que son muy hijos de puta, ¿eh? Yo voy a estar contigo. Es ahora o nunca. Toma, bro. Echame una fotito pa' la historia. Espérate. Date volumen. Sí, mola. Ahí va el rollo. ¿Juan? ¿Qué hace aquí? ¿Te la está jugando en grasa? Y me va viniendo con el parguela moreno este. Escúchame, Spayguel. Juan se llama. Y quiere decirle una cosa, desde el respeto y sin violencia. Así que un poquito de tranquilidad, por favor. Vale, Juan. Pero si éste no sabe ni leer. Queridos el chuste, el Yamaha y el Carmelo Timotei, que eres mi hermano mellizo. Pero este qué, el que se comió todos los bocadillos, ¿no? Quiero pediros que no me hagáis más el bulli cuando pase por el parque. Ay, pobrejito, joe. ¡Cállate ya! Se está abriendo todo el corazón, el pide. Tengo que dar un rodeo pa' no pasar por aquí. ¿Y qué? Y no te viene malamente, ¿no? Ánimo, ¿eh? Que ya casi se te ven los gemelos. ¡A ver, señores! Ya está, por favor. Yo no me meto con los que solo estáis fuertes por arriba. Ni con las camisetas de 50 euros que después cortáis tonteras. Así que desde el por favor, os pide un poco de civilización. Al final te vas a llevar un bofetón. ¿Sí? Sí. Tócalo. ¿Cómo? Venga, tócalo. ¡Pedro, pedro! ¿Sin violencia? Si yo en verdad lo hago por encajar. Pues venga, un abrazo a tu hermano. ¿Qué? ¡Venga, un abrazo! Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. No, 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 no. ¡Venga, un abrazo! El martes hubo otro momento bastante crítico, como de cocaína, a las 19.30. Ah, bueno, vi un colega. Hacemos todo el tiempo que no lo veía. Y tomaron cocaína para celebrarlo. No, no, le juro que no. ¿Qué está mirando? Por fin. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Súper realístico! Hombre, es que es puro caustión. ¿Y tú por qué quieres eso, Yari? Ahora lo verás. Solo un momento y toca la puerta. Solo un momento, coño. ¿Qué pasa? Horda, pero Horda, por favor, no te pongas más capítulos hasta que yo vuelva, ¿no? ¿Qué hago si estoy trabajando? Yo me quedé en el capítulo cuatro. Dame 20. En el que Wendy se enamora del rubio, el fuertecito. Y no sabe cómo decidirse a la Rachel, la fiesta de graduación. Anda, anda. No te pongas. Bienvenida al salón de masaje erótico, Shari. ¿Te parece que voy a ir desnuda por debajo? En verdad llevo ropa y todo. Es un defecto óptico. Caballero, quítese la camisa y colócase en la camilla, poniendo la cabeza en ese bujero. Gracias. Shari, está muy guay, pero yo creo que no es el momento ahora, ¿eh? Tío, grasa, que quiero probarlo. Relájate, que me estoy poniendo cremas. Uy, qué músculos más tensos, ¿no? Oye, Shari, ahora que no está el Christian, me gustaría hacerte una pregunta todo íntima. Pues claro, dime, grasa. Me da un poco de vergüenza, la verdad. ¿Ah, sí? Es que me gusta una piba que conozco. Pero la conoces mucho, mucho. Bueno, la veo casi todos los días. Lo que pasa es que estoy yunga a la situación. ¿Por quién es ella? Claro, porque tiene novio a lo mejor, ¿no? Y esto guapa rollo fuera de tu alcance, ¿no? Del barrio. ¿Qué? No, me gusta una piba del curro. Es mi jefa. Y a lo mejor le digo de salir. Ah, vale, joe. Es que como has dicho lo de Christian, estaba todo rayado. ¡Rayallo! Bueno, que si él se hubiera enterado también, pero que no se ha enterado. Christian es mi máximo hermano. Pero para estas cosas no tiene ni puta idea. Ay, perdona. ¿Qué es una contractura que tienes aquí? Bueno, la cosa es... Entonces, ¿qué hago? Ahora está de moda ahí de moderna, bisexual y todo eso. Pero en verdad, el rollito todo romántico de tu película, eso no se pierde nunca. Eso no sigues haciendo el xoxo aguas toas. Eso es así. Vale. Que la invites a una cena toda elegancia, que le des un regalo bonito, que le dediques una canción todo romántica. Esas mierdas es lo que nos gusta a las tías. No un caballito a una mano con una llamajita y una canción del DJ Kurtu. Eso es de Parguela. Bébelo. Por eso te dije lo del Christian. El personaje de tu amigo, que en vez de hacerlo todo película romántica, lo hizo todo capítulo callejero. Qué gilipollas. Anda, que te falto tiempo, ¿eh? A ti, para bajarte las bragas y que te... Ay, ¿qué pasa? Gracias a mí, es que esta no sabe dar masaje bien. Pare, tiene los dedos como si fueran puñaladas y te taraña todas las paredes. Mira, dale, dale masaje. Quita, quita. Por eso yo soy la belleza y el Christian las manos. ¿Qué tiene manos de señora mayor? Otra vez con lo de señora mayor de las manos. ¿No te ha dicho ya que no me lo diga más? Así que ya. Bueno, gracias. ¿Adorpego o no? Bueno, más o menos sí. ¿Y tú sabes para qué montas tu centro de masajismo? El negociazo no es el masajismo, grasa. Es el fin a feliz. Es una puta locura lo que se está pagando ahora por pajaquillo. Una puta locura. Y yo con esto no toco pollo alguna, guajín. ¿Y listo? En verdad a mí no me hace mucha gracia, picha, pero es que es su sueño, padre. Y respeto porque es mi parienta y yo controlo bastante del tema, ¿sabes? Mira, te voy a dar un consejo, picha, aunque no te lo merezcas. Tú, para pillarte a la pibita esa que es eso, nada más que tiene que mirarla a los ojos, picha, y te va pa' ella, le coge la manita, jim, y la acaricia. Hostia, pues si tienes manos, señora vieja, cabrón. ¿Eres tonto o qué, en pares? ¿Y tú de qué te ríes o no nomás? Y yo, soy tonto los dos, gilipollas. Mis muertos ya, le viene un toque a esto ya. Las tiendas a los saison prejuas. ¿Cojones? Mis muertos ya, que tienes los dos, ¿eh? Me cago mis muertos. ¿Qué te pasa tú? ¿Te importa que comas? No, no. Le ofrecería, pero puede reventarle el corazón. A ver, el jueves tuvo usted un pico bastante interesante. Ah, sí, 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 sí. Ya sé cuál es. Es que vino una amiga a casa y estuve ahí con ella. ¿Una amiga? Que estuve usted copulando, ¿no? Ahí empujando, haciendo el gamberro, ¿no? Pues muy mal hecho, hombre, muy mal hecho. Es muy peligroso para su salud. Cualquier exceso físico puede matarle, ¿lo entiende? Ecco, esto está finiquitado. Se llama Arrivederci Piccola Tartaruga. ¿Qué tal por la mia espalda? Estás de puta madre, hermano. Soy ingenio. Pedro, relájate. Llevas horas apretando las nalgas. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, perdona, es que estoy un poco nervioso. ¿Por qué? ¿Por la chica esa del trabajo? El nervio es bono, te endurece el pene. Tranquilo, te va a decir que sí. No, si es que no es eso. Es que hay cosas que nunca he hecho. Ay, Dios mío, no me lo creo. Eres virgen. No, no, no. Yo me he follado bastante ya. Lo que pasa es que siempre he sido con chicas que no besan en la boca. Ajá, prostituta. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que aprietas nalgas porque nunca has besado a una chica? Sí, y no sé cómo lo voy a hacer. Eso es maravilloso, Pedro. Es puro Disney. No, el hipopótamo que no sabía besar, ¿eh? Sería un éxito de merchandising. Claro, los marginales no besáis. No, sí, yo sé cómo es más o menos. Pero he visto las películas y eso. Lo que pasa es que nunca lo he hecho. Pues yo te enseño. ¿Qué? Sí, sí. Por suerte para ti soy una mujer con mucha experiencia en esto. Muchísima. Y te digo una cosa. El beso es mucho más importante de lo que la gente piensa. O sea, es el password que te permite iniciar sesión. La puerta anarnia. Si no funciona el beso, no funciona nada. Aspeta. Yo tengo una performance llamada el beso matutino que te puede orientar un poco. No es difícil, Pedro. Hagamos una práctica. Tú y yo. Entre colegas. Para empezar, pegas tus labios a los suyos suavemente. Venga, dale. ¿En serio? Venga, vale. Es que no sé, no sé. A ver, cuidado. Así, así. Cuidado con dientes, eh, blandito. Eso es. Ahora abre y cierra la boca como si te estuvieras comiendo un helado. Así como bebiendo agua de una fontana. Eso es, muy bien. Muy bien, mira. Primero, pégate blandito. Segundo, abre y cierra. Tercero, la lengua. La lengua, eh. La lengua atraviesa la clave, amigo. Sí, sí. Es muy importante controlar el porcentaje de lengua que vas a meter. No es lo mismo esto que esto. Lo ideal es quedarte más o menos en medio. ¿Y después que hago, doy vueltas o hago así? ¿O más vueltas? Vueltas. Y luego ya te dejas llevar. Venga. Venga. Así, muy bien. Ahora vuelta. Menos, menos lengua. Suave, sensualmente. Bravísimo, Viero, bravísimo. Mete la lengua, esa perra de fuego. Está funcionando porque estoy un molto bellaco. Bien. Muy bien, muy bien. Ya lo tienes. ¿Eh? Ay. Bueno, esto ha sido la base a nivel técnico. Así no vas con tensión. Este ha sido tu primer beso frío y didáctico. Cuando se lo dejas a ella, procuras relajarte, cierras los ojos y te dejas llevar. Ya verás que vas a sentir cosas increíbles. ¿Quiere probar otra boca para encontrar tu estilo besador? No, no, no. ¿Seguro? Yo creo que lo tengo. Pero otra cosa. ¿Y cómo sabré cuándo ha llegado el momento? Bueno, me caso, lo sabrás. Ella te va a hacer una señal. ¿Qué señal? A ver, mira, Piero. A lo mejor necesita verlo desde fuera, pero cerca, ¿no? Paso uno. La boca, la boca así, como si tuviera picado una abeja. Paso dos. Pericuad. El viernes tuvo usted el pico más alto de todos con mucha diferencia. Aunque con su radical cambio de vida, lo mismo estaba usted corriendo una maratón o salvando a un niño de un incendio, ¿no? Eso fue en la fábrica. Un día duro de trabajo. ¿En el trabajo? ¿En el trabajo? Se lo está usted tomando en serio, ¿no, señor Marrero? No se lo imagina, doctor. ¿Está preparada? Vale. Instalarle un pecho aquí. De tal manera que el usuario la agarraría de esta forma. Y, jefa, jefa, un segundito. Escúcheme, creo que lo más importante de este trabajo es entender al comprador objetivo. Meternos en su mente. Suplir sus necesidades, por raras que parezcan. Como la vagina pixelada con tentáculos que sacamos en Japón. Que lo petó. ¿Lo entiendes? No, José María, no. El truco está en hacer sentir bien a nuestro cliente. Por eso a nuestra vagina más pequeña le ponemos la talla XL. Y de ahí para arriba. Lo bueno de que sea un producto para hombres es que es un cliente muy básico y que además que... ¿Qué significa esto? Y yo qué sé. ¿Pero quiere decirme algo o...? Yo. A usted. Pedro, es ahora o nunca. No digas eso. Vale. Pero tú pon la música. Sal primero y después te pongo la música. Joder. Estás mirando. ¿Sí? Madre mía. No, mira que no soy ya. Cuéntate a tres. ¿Qué? Que cuente hasta tres. Salgo. Y pon ahí la música. Venga. Uno. Dos. Tres. Bueno, voy a ir un momentito a por un café o al baño, no lo sé. 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 Bueno, pues después de esta última prueba podemos deducir que lo que más le afecta cuando más sufre es con la actividad física puede vestirse Lo está haciendo muy bien pero su estado sigue siendo delicado siga medicándose y cuidando la alimentación Vale, doctor No se preocupe Va por muy buen camino pero no haga ningún esfuerzo físico hasta que esté mejor ¿Lo entiendes? Claro que sí, cero esfuerzo físico Es que tengo una cita ahora Suerte Gracias, doctor Natalia, no me pases ningún paciente hasta dentro de cinco minutos Yo soy la grasa Lo loco la guasa Y tiro de machete si me buscan en la casa Tocan los míos tú sabrás qué es lo que pasa Si estoy en la calle pa' buscarme la tranza Tira y aprieta Pa' que te metas Yo soy gordito, man Yo no ando en dieta A los chotas le borramos la careta Y ponemos la mami en la pita Y ponemos la mami en la pita Bota la teta Cójalo suave, man No te encabrones Si te hace falta plata Yo te voy a robar millones Esta gente no le meten con cojones Yo soy la grasa Pa' todo esto Fanta un momento Y el que venga Tírame ese va Pique Esto es picante Ma y pa' que replique Al que le guste Que lo enseñe Y multiplique Y al que no Por que critique Ey amigo ¿Estás solo y triste? ¿Harto de tirones y lesiones musculares Cuando te propones solucionarlo? ¡Basta ya! Se acabó ponerlo todo perdido Ejerciendo nuestro noble derecho A masturbarnos No podemos permitir Que resulte incómodo Algo tan especial y mágico ¿Pero cómo? Te traemos la solución No, no es una linterna Tampoco es un termo Es lo único que necesitas Para ser feliz ¡Flesh Bites! Soluciona todos tus problemas Gracias a esta rápida Y sencilla maravilla De la ingeniería sexual Seguro que ya sabes utilizarlo Es muy instintivo y ¡Eh! Cuidado También muy adictivo Antes Estabas Solo y triste Ahora Ya no estoy triste Gracias Flesh Bites Flesh Bites Llama ahora y llévate un gel de calor Para que te lo untes en la punta de tu Flesh Bites Flesh Bites Flesh Bites